Si está muy teniente Es que está así el rollo Es que parece el papear más amor Yo creo que para eso estas cosas son papear Pero yo pregunté a mi compañera No, esa porque tiene que tener que... Ella dijo que... Tiene que tener el sobaco de albañil No jodas, porque de verdad, porque yo creo que tú puedes soportar más la calentura en la pierna Ay, ay, ay Me van a depidar, mi axita A ver Me van a depilar, mi axita Hola, ¿cómo están mis amigas? El día de hoy yo voy a hacer el reto de despilarme las axitas La verdad que estoy con un poquito de miedo Es una cera tibia para depilarse las piernas y vamos a hacer algo que yo siempre había pensado y no debería hacerlo ¿Qué les parece, chicas? Pero me animé a depilarme las axilas con esta cera tibia que es para la parte de las piernas Y voy a hacer una prueba el día de hoy y no te como que te van a ver si puedo despilarme y lo que voy a hacer es criar coraje para poder hacer este video y no tengo vergüenza de mostrar mis axilas Y vamos a ver si funciona Y esta cera tibia viene en este envase Dice, retire el tapón rojo antes del calentamiento del envase Estas bandas 5 y 10 Viene con 10 bandas Yo seguí las instrucciones que dice aquí Voy a leer un poquito las instrucciones Dice, tiempo de calentamiento en microondas Potencia de 800 V Tiempo de 10 a 15 segundos Potencia menos de 800 V Tiempo de 15 a 20 segundos Mantener 2 minutos de reposo en el microondas Si con el tiempo indicado Cuando no se consigue la textura deseada Haga repeticiones de 5 segundos hasta conseguirla Lea atentamente el apartado de calentamiento en el microondas Aplica la cera con la ayuda del ron El ron sería este de aquí En la dirección del crecimiento del vello En una capa fina Adecuándola al tamaño de la zona Y alisándola en dirección del crecimiento del vello Dice, la extensión de la capa de cera No debe ser más larga De la longitud de la banda Segundo paso Coloque una banda sobre la capa de cera Si, presionar un poquito Esto es banda Como esta banda es para depilar piernas Por eso es que se ve grande Tendría que cortarlo Que ustedes ya lo cortarán en casa Así de este tamaño, ¿no? Debí hacer así Y jalarlo hacia arriba La verdad esto lo preparó mi marido Porque como que no entendía nada de la cosa Así que primero calentó el agua durante 8 minutos Y luego sacó el agua Colocó en una olla Y colocó la cera dentro del agua caliente Y luego por 15 segundos Vamos a ver Vamos a ver cómo nos va, chicas Voy a aplicar solo un poquito Para hacer una prueba, chicas Porque la verdad que... Y vamos Ay, qué miedo Pero lo hice de aquí para acá Entonces tengo que hacerlo hacia arriba Un, dos y... Vamos a tirar todo de una vez A banda en chicas O sea, no es un dolor que duele así tan fuerte Pero pasable La verdad que es súper plástico No duele Tenía mucho miedo Vean ustedes Sí, está un poquito rojito Sí, está un poquito rojito Pero... ¡Guau! ¿Cómo sale? ¿Qué? ¡Guau! La verdad que prácticamente de una sola pasada Ha sacado todo Esta cera es una cera tiza O sea, que no se siente que está caliente y fría Se siente bien El problema es cuando tiene que estirarlo Pero tampoco No es una sensación así Que no lo pueda soportar Vamos Un, dos y tres Ya está Miren O sea, es decir Que lo que más duele Es cuando uno se comienza a aplicar Se siente como si estuviera Alguien jalándote los vellos Entonces es un poquito No dolorido No es algo que no puedan soportar, chicas Pero... Sí Es algo que se siente un poquito extraño Y luego Jalo para arriba Y es ese jalón Que es una sensación que Piensas Espontáneamente Que te va a doler Pero ya cuando lo jalas ¡Buf! Es un estirón Y ya está Bueno, es algo dolorido Que... ¡Oh! Duele, duele, duele! Como he visto en muchos videos No, chicas Hoy la verdad que retira bastante, eh Yo No suelo tener Los vellos De las axilas Así Entonces yo quería hacer Esta prueba Junto con ustedes Y dije Voy a dejar Que crezcan mis vellos Para hacerlo junto Aquí con ustedes Claro que cuando mis vellos Estén más cortos Más fácil Porque cuando el vello crece Muy largo Es muy dolorido Como ustedes han podido ver En el video Cuando estás aplicando la cera Porque te lo vas a la Y también Al hacer el estirón Siempre tengo que aplicar La cera Desde el nacimiento del vello Hacia abajo Nunca al lado contrario Porque eso puede lastimar Lo que sí puedes hacer En el jalón Es el sentido contrario Ok, chicas Siempre de arriba hacia abajo Todavía quedan algunos pelitos Pero eso lo podemos sacar Con las pins, ok No se maten Queriendo sacar Hasta el último vello Pelo Porque hay de ser Muchas veces también Se puede irritar la piel En este momento No siento mi piel irritada Ustedes pueden ver Que está roja Pero ese enrojecimiento Es porque hemos halado Pero no siento que me arde No es la sensación de ardor De que me duele De que está lastimado No Yo me ponía a pensar ¿No? ¿Será que hago este video? Demostrar mis propias axilas Con pelos, con vellos Que va a decir La gente va a sentir asco Pero no, chicas Es algo natural Que todos tenemos ¿Verdad? Y la mayoría de las personas No lo muestran No Porque sienten vergüenza No, yo no tengo vergüenza Porque Muestro Lo que es ¿Verdad? La realidad Y ahí, chicas ¿Les gustó el video El día de hoy? Muchas gracias por acompañarme Espero sus comentarios Para todas las personas Que todavía no están suscritas En este canal Los invito Les mando Un saludo cordial a todos Y nos vemos En el siguiente video Chao